Cuatro puntos centrales de lo que está pasando en este momento. Hoy, manifestación piquetera en todo el país. Lo que sucede en Avellaneda, lo que sucede del otro lado del límite con la ciudad de Buenos Aires, con operativos muy fuertes, ordenados por Patricia Bullrich, que mandó a la Policía Federal. Lucas Jerez, ¿qué pasa? ¡Luis! Disculpen, me quedé sin retorno, avanzo. Bueno, voy a tratar de explicarles en qué situación se encuentra la negociación ahora. El propio Eduardo Belliboni confirmó que están teniendo comunicaciones con diputados nacionales para que a través de los mismos les garanticen que, en caso de que vayan en tren, no esté la policía de la ciudad esperándolos y evitando que los mismos continúen con su movilización hacia el Ministerio de Capital Humano. Luis, ¿están a la espera, entonces, de la respuesta por parte de estos legisladores que les acabo de mencionar? Yo no puedo creer. O sea, insisto, ¿no? El nivel de ridiculez. O sea, primero los diputados que vayan a tratar el tema de la ley base o las leyes que tienen que tratar, que no ha sido muy prolífica la actividad legislativa. ¿Y después qué? ¿Le van a garantizar? ¿Sabés qué siento? ¿Qué, Gustavo? Que lo dijo recién Waldo Goss. No van a poder, a ver, ante el hipotético caso que plantea Beli Boni de que quieran ir en tren a la ciudad y después marchar desde Constitución hasta el Ministerio, no los van a dejar, lo acaba de decir recién acá el Ministro de Seguridad de la Ciudad. Waldo Goss. O sea, no van a poder. Le van a contar el paso. Nacho Damonte, contame vos del otro lado del cordón. Sí, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos aquí a un costado, en la esquina, justo parados esperando lo que va a suceder con esta marcha por lo obrero contra las Fuerzas de Seguridad Federales. Recién me escribió un policía, un ex policía muy experimentado, que yo le preguntaba si de repente las Fuerzas Federales podían, si querían ahora liberar la manifestación. Me quería sacar la duda. Me dicen que no. Pese a ser un territorio federal en el cual tiene jurisdicción cualquier Fuerza Federal, tiene jurisdicción, pero a la hora de la persuasión. O sea, pueden persuadir a que no se corte la calle. Si el delito se lleva adelante, o sea, en este caso, el corte de calle, no puede accionar la Prefectura ni la Policía Federal, porque está para disuadir, no para avanzar. Ahora, si los manifestantes arrojan una piedra o tienen algún tipo de hecho violento contra las Fuerzas, ahí sí la Fuerza puede actuar, pero nunca puede dar el primer paso. Por eso es que vemos esta imagen, Luis. Por eso vemos, ayer veíamos a la General Paz que la liberaban, porque el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires adhiere al de Nación, pero como Provincia de Buenos Aires no adhiere, la policía persuade a que no se corte. Si se corta, no puede evitar y liberar la calle. Tiene que esperar que lo haga la policía bonaerense. Ahora, la policía bonaerense, Luis, acá no hay. O sea, que la calle va a seguir cortada. Si de repente los manifestantes se ponen violentos, las Fuerzas Federales avanzarán, pero no más de eso. Claro, totalmente. Bueno, la verdad que es una, insisto, es la provocación por la provocación misma. Ya se sabe, Gustavo, que no pueden circular, ahí está la policía federal. Y también lo acaba de decir el ministro Wolf acá en el programa, que no los van a dejar cortar en la Ciudad de Buenos Aires. Es así, ¿no? Por más que vayan en tren, ellos en algún momento se van a tener que bajar el tren o tomar el subte hasta la estación Moreno, que es donde está el ex Ministerio de Desarrollo Social, o ir caminando de Constitución hasta el Ministerio, en Moreno y 9 de Julio, en Belgrano y 9 de Julio. No van a poder hacerlo. Total. Recién lo dijo el ministro de Seguridad de la Ciudad. Tomás Díaz Cueto, ¿dónde estás vos ahora? Luis, estamos trabajando a tan solo 50 metros de lo que es este corte aquí en Avenida Mitre. Y Montes de Oca. Estamos detrás de lo que es la traza que ha montado la Policía Federal Argentina junto a la Prefectura. A mi lado tengo camiones hidrantes. Hay dos camiones hidrantes. Había llegado uno en primer término. Ahora llegó nuevamente otro. Detrás de lo que es toda la fila de Prefectura que está cortando Avenida Mitre, también tenemos la Prefectura con los escuadrones canain, digamos, los caninos también se hicieron presentes aquí. Prefectura y Policía Federal motorizada de ambos sentidos. Entonces, mientras tanto, contarle a la gente que quiere movilizarse, que quiere transportarse para ir a su trabajo, bueno, pueden agarrar Montes de Oca y transitar por Mitre, ya que el puente fue redond. Y la traza, luego de lo que es este corte de la manifestación, está liberada para que puedan movilizarse. Por Levalle o mismo por Montes de Oca para poder agarrar lo que es la intersección de Mitre y movilizarse sin ningún incordio. Pero cada vez hay más presencia policial en este punto. Bueno, ahí estamos viendo, gracias al dron, la imagen que vos estás relatando. Veíamos hacia la derecha los perros, aquí a la izquierda los camiones hidrantes. Y también estamos viendo lo que siempre, no quiero dejar de decirlo, los comercios cerrados, algunos con persianas bajas, otras con custodias que han tenido que contratar, perdiendo el día de trabajo. Ahí tenés una farmacia, a la derecha, a la izquierda tenés la casa de deporte. Hay una casa electrodoméstica, que también estaba viendo que aparece cerrada, muchas persianas bajas. Por supuesto, el inconveniente para algunos automovilistas que están tratando de ver por dónde van, el transporte urbano, y esta cantidad de efectivos que son quitados de otros lugares para poder ser colocados allí en este cordón, Gustavo. Exactamente, se descuida la seguridad de aquellos que pagan los impuestos y los mandan a los efectivos a, de alguna manera, custodiar el corte, Luis. El corte de tránsito debe estar haciéndose en lo que es 12 de octubre y Mitre. Estamos hablando 8 cuadras más atrás del lugar donde está ahora el dron de la Nación Más. Por lo que dice Tomás Díaz Cueto, hacen un bypass y van por Levalle, Levalle es la paralela a Mitre, y desembocan en lo que es Chacabuco, y Mitre para de ahí subir, doblada a la derecha, y subir al puente porredón. Pero la cola de tránsito, la fila de automovilistas, debe llegar por lo menos hasta Crucecita, Luis. Mira, nos está apuntando en privado Tomás Díaz Cueto, que se da una cosa paradójica de estas cosas insólitas que se dan. Ahí vemos una manifestación de personas que dicen estar desocupadas y que necesitan de la asistencia. Tomás, ¿qué cosa encontraste ahí también en un bar, entiendo que es, no? Así es, Luis. Aquí donde estamos apostados hay un restaurante que por ahora continúa abierto, varios locales han cerrado, otros han puesto las rejas por precaución, pero hay un local, el Bartolomé Mitre, 351, puntualmente, por si hay otra persona del otro lado viendo que necesita trabajo, bueno, están buscando albañiles, plomeros y electricistas en estas paradojas del destino, de la gente pidiendo por alimentos, y a la vez tenemos comercios pidiendo laburantes, Luis. Bien, o sea, es como también interesante, ¿no? De aquel sector que vemos detrás de este gran cartel, Miley, Petovelo, cierra los comedores, hay muchas personas que invocaron estar desocupadas, no tener actividad, etcétera, etcétera. Tomás está de este lado y está viendo que hay gente que, hay un comercio que están pidiendo trabajadores albañiles, electricistas y demás. Ahí estamos gracias a nuestro operador del dron, no sé quién es, si es Max, que está en el dron. Dos cuadras. Dos cuadras. Dos cuadras. ¿Quién está en el dron, perdón, Matías? Michel, ¿y por qué dije Max? Y porque me pareció que había una X y yo le clavé. Dos cuadras de vereda a vereda y ponele media cuadra a una más. Diego está en el dron. No está ni Max ni Michel, está Diego Otero, ahí está. Lo bueno es que luego logro confundir con precisión las cosas, cuando quiero confundirlo lo confundo con, gracias a Diego Otero que nos está mostrando estas dos cuadras. Y un poquito más, casi tres, es que la última ocupada por la mitad de cansada, Luis. Sí, claro, y digo, ¿habrá 250 efectivos de la Policía Federal, Gustavo, más o menos? Sí, es lo que dijo Ignacio Damonte, que hay mucho policía de la Federal y también de la Prefectura. ¿Seguís allí, Nacho, para contarnos lo que sucede? Claro, Luis, acá estamos, por supuesto, estamos justo detrás de la Prefectura Nacional, justo acá. A ver, señora, venga un segundito. Señora, discúlpeme, señora, está tratando de ver cómo cruza, ¿no? No, no, no. Por la marcha, digo, la veo viendo la marcha. No, 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 yo estoy sacando fotos porque digo, en vez de haber tantos policías, tanto, con esta gente que está reclamando algo, ¿por qué mandan tanto de capital? ¿Por qué no se van a Rosario? ¿Pero está de acuerdo con el corte de la calle? No, no estoy de acuerdo, pero uno tiene libertad también, ¿me entendés? De expresar, como no lo dejan allá, no lo dejan acá, algo tiene que hacer la gente. Después dicen los negros, estos negros son los que reclaman. Bueno, están tratando de liberar la calle para que transiten todos los bonaerenses. Imagínate que soy jubilada, imagínate cómo estoy, he laburado desde los 17 capitales, nunca acá, y yo pasé todas las cosas que pasan ahora, me da tristeza. Muchas gracias, muy amable. Justo la veía, Luis, porque la vi con cara de sorpresa, la señora, viendo la marcha, y dije, bueno, quizás quería hacer algo, pero bueno, la vida normal sigue, ¿no? Nosotros aquí solo tenemos el plano de la farmacia que está cerrado, ahora estamos dando la policía, pero es cierto, todos los locales están cerrados, Luis. Son 5 o 6 cuadras de locales cerrados, se murió el comercio por un par de horas aquí en Avenida Mitre, entre el 200 y el 500, y además es cada vez más policía la que llega. Mirá, ahora Jonathan va a terminar el paneo hacia la derecha, y vas a poder ver, mirá, una fila de policías también expectantes, ahí esperando para, bueno, en el momento en el que tengan que seguir cubriendo toda la trazada de la Avenida Mitre, mirá lo que es, Luis, hay 20 o 25 efectivos más, esperando a un costado, sobre la Avenida Belgrano, que es paralela aquí a 50 metros, hay otro camión de policía federal, es un despliegue fenomenal, ha llegado un segundo camión hidrante, ha llegado motorizada de policía, de policía federal, la verdad que es una postal tremenda, muchos manifestantes, pero también mucha policía. Lucas Jerez, contame vos, por favor. Bueno, Luis, efectivamente, como se los mencioné recién, había habido una comunicación telefónica entre el líder del pueblo obrero, Eduardo Beliboni, y según señaló él, legisladores nacionales, bueno, se apersonó la diputada nacional, Romina del Pla, acaba de llegar hace unos 5 minutos, está hablando con Beliboni, articulando con las segundas y terceras líneas de esta manifestación, para ver qué es lo que va a ocurrir, Luis. Es una gran incógnita, ya llevamos por lo menos una hora de corte total en la avenida Mitre, con la pertinente afección que también señalaste, Luis, a los comerciantes, que en algunos casos han cerrado las persianas, como la farmacia que tengo a la derecha, te la voy a mostrar, porque para ser bien gráfico, mirá, persianas totalmente bajas, día perdido para este comercio, a no ser que por la tarde tengan la posibilidad de abrir. Mientras tanto, Luis, vamos a acercar a la diputada Romina del Pla, para ver si nos da algunas consideraciones respecto de lo que está ocurriendo. ¿Cómo le va, diputada? Le pido, por favor, si se coloca en la auricular. Buen día, gracias por recibir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué van a hacer de acá adelante? Bueno, acá los compañeros de las organizaciones que convocaron este reclamo por los alimentos que no llegan a los comedores, y ahora queda muy claro que son alimentos que están arrumbados en los depósitos de Petovelo. Bueno, están reclamando que se entreguen los alimentos, por eso querían llevar este reclamo al Ministerio, ustedes verán que no los dejan pasar. Así que este tema va a seguir surgiendo una y otra vez, porque las ollas están vacías, la gente tiene hambre, la propia Universidad Católica con su observatorio social está planteando que hay un 55,8% de pobres en nuestro país, o sea que eso que no está siendo asistido repercute muy seriamente sobre la situación de las personas, de los niños, niñas, jóvenes y también de los adultos mayores. Y en ese sentido está claro que no se puede permitir que la Ministra siga mintiendo, primero dijeron que no tenían alimentos y después ahora resulta que tienen los depósitos llenos y siguen sin querer entregarlos, ahora apelan a una fundación como Conin que no tienen idea que esa es una organización que realmente extorsiona a las mujeres para entregar la leche que va a terminar, ¿sabes qué? Venciéndose, porque no la van a poder entregar con estos mecanismos que están adoptando. Por eso también la preocupación y la indignación de los compañeros. Yo acá conozco un montón de compañeras de distintos barrios que me están contando la situación desesperante que hay en cada una de las zonas. Diputada, la escucha Luino Vareci. Diputada, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Comparto con usted, los alimentos tienen que llegar a los comedores y en los comedores tiene que estar la gente que necesita definitivamente. Creo que la justicia ha sido más que contundente respecto de la orden que le ha dado la ministra Petovelo que no ha manejado la situación. Quería decirle que también tenemos algunos problemas porque usted está apoyando una manifestación de personas imputadas ante la justicia que hacen lo que decía sin hipótesis. Desviaron comidas, crearon comedores truchos, armaron una estructura que apretaban a la gente no dándoles de comer si no iban a las marchas. ¿Tiene algo para decir de esto? Sí, por supuesto. En primer lugar, que todas esas acusaciones contra las organizaciones deberán ser probadas. Yo te quiero decir que conozco al pueblo obrero desde su nacimiento con sus métodos, con sus asambleas, con su control sobre lo que se obtiene, con también los métodos para dejar de lado a los delegados que no cumplen con las condiciones de funcionamiento que se da la asamblea. Por lo tanto, tendrán que probarse porque los compañeros están a derecho, con lo cual, cuando los citen van a ir y presentarse en la justicia, pero acá creo que todo esto es una nube de humo bastante importante para tapar todos estos negociados y situaciones realmente muy aberrantes de parte del Ministerio de Seguridad. Pero, diputada, primero quiero decirle que usted está favoreciendo un ilícito que es el corte de calle. Raro para un diputado. ¿Le parece una nube de humo la imputación que hace el fiscal policista mostrando documental en donde el pueblo obrero inventó comedores, tiene facturas truchas, apretó gente? ¿Usted vio el cuaderno de sanciones no come para aquella persona que no iba a las marchas? ¿Le parece una nube de humo? Me parece que están mezclando varias cosas y acá hay una cuestión que es clara. Acá hay una persecución política contra las organizaciones. No, es una persecución jurídica con el Código Penal, no política. Que cortar la calle no es un delito. Sí lo es. Cruzar la calle no es un delito. Sí lo es. Y vos sabés muy bien... No, porque lo que diga Patricia Bullrich no es lo que vale. No, pero se dijo en 1901 en un cosito que se llama Código Penal, diputada. Que dice que cortar la calle no es un delito. No es un delito. Artículo 192 del Código Penal, es que la diputada... Claramente, porque cuando te ha convenido para temas que defendías, has citado los convenios internacionales. Entonces, tenés que tener claro que cortar la calle no es un delito, pero además esta gente quería circular hacia el ministerio para llevar su reclamo y no la están dejando circular. Puedo acercarle con todo cariño un Código Penal y usted lo lee y de paso ve la jurisprudencia. Cortar la calle, interrumpir total o parcialmente la circulación... Usted sabe que por arriba del Código Penal están los convenios internacionales y la Constitución. Lo sabés perfectamente. Totalmente operativo. La Constitución prevé la libertad de circulación, diputada. Así que acá estamos apoyando este reclamo. Diputada, es raro que una diputada que debe defender la ley esté proponiendo no cumplir la ley y que le parezca una nube de humo esta cantidad de pruebas acercadas por la Fiscalía, no por este cronista, respecto de lo que hace la organización que usted está ahora apoyando. Se fue. No, me quedé hablando solo. Sí, se fue. ¿Cómo me dicen? Se fue, Luis, se fue. Se fue. Bueno, esta es la tolerancia de la izquierda. Esta es la tolerancia de la izquierda. Así actúa la izquierda argentina. Le parece que está, tengo la tranquilidad de decirlo todas las veces, probadísima una supuesta ilicitud del Ministerio de Capital. Yo creo que hay cuanto menos una ineficiencia palmaria, pero le parece que es una nube de humo esto otro que estamos diciendo. Entonces, ¿qué hace la diputada que sanciona leyes? Transgrede la ley. Así, fresca el cuerpo. Es verdad, es la misma diputada que apoya a Jamás, se niega a condenar los secuestros de Israel y podría seguir invocando progresismo. ¿Quién me manda? A mí también, ¿no? Bueno, ¿qué querés que hagamos? ¿Qué te puedo decir? Acá me dicen no te pelees, tarde pegaste. Claro, me mandan un mes. ¿Qué es de la vida del dólar, Pancho? 1.240 bajó un poco, sí, bajando, pero lo que está complicado son los bonos, están cayendo. Está cayendo, ¿no? Está enrarecido el clima. O sea, ahí ya voy a atender, te prometo. ¿Qué explicación ves para esta caída? ¿Interna, internacional, todo junto? No, no, básicamente el tema legislativo preocupa al mercado porque muestra a un gobierno que tiene ahí una espada de Damocles de la que no salió, ¿no? Lo que decía recién Guido. y Facundo, no Guido, Facundo. Y después, todo el tema en Capital Humano también mostró cierta incapacidad de hacer política del gobierno. Porque lo que decíamos, ¿no? Tenía completamente desacreditados a los que llamaba gerente de la pobreza, pero de repente le das la razón soltando a un funcionario y... Por incompetencia propia. Claro, y denunciándolo penalmente. Entonces, ahí se vio... Y también la incapacidad de gestionar, ¿no? Todo eso generó dudas. Después, el gobierno se ha levantado en general. Todo este gobierno va a ser así, evidentemente, ¿no? Pero creo que volvemos al comienzo del programa, ¿no? Cuando yo te decía qué difícil, porque a ver, hay una situación económica y social muy grave, la hay. Claro. Hay montones de comedores que necesitan de la comida, los hay. Hubo un fanatismo ideológico con el no hay plata de aplicar el mismo criterio para una obra pública que para un comedor comunitario, lo hubo y fue un error. Me parece que le faltó sensibilidad social a este gobierno. Ahora, del otro lado, vos ves, está Belivoni, che. Tiene que ir a declarar. Yo te aseguro que la... Porque accedí... Es... Es... Lapidaria la imputación que existe contra esta organización social de cómo afanaban, inventaron comedores, usaban compras con facturas truchas y apretaban a la gente para ir a las marchas. Entonces, vos decís... Ahora, creo que acá yo comparto con vos la torpeza del gobierno que se llama... La justicia le dio la razón a Grabois. Claro. Había alimentos, no los repartieron, no se puede hacer. Bueno, es muy difícil acometer, te dicen, desarticular este negocio de corrupción tan grande. Bueno, sí, claro, hola. Qué difícil. No, bueno, por eso, pero además en minoría estructural...